Durante el primer periodo legislativo que inició el pasado 5 de enero hasta la fecha, un total de 8 leyes e instrumentos legales aprobatorios fueron sancionados en la Asamblea. Elvis Amoroso, primer vicepresidente del Parlamento, calificó de extraordinario el trabajo legislativo mediante créditos adicionales destinados a la inversión social. Gracias a la sana administración del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, podemos tener dinero adicional. Desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, la Asamblea Nacional entra en receso parlamentario según lo establecido en el artículo 195 de la Carta Magna. No obstante, quedó designada una comisión delegada que se activará de acuerdo a las necesidades del país.